¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Estoy ya preparadito para el desafío este del lanzamiento de la Excavadora de Duendes, que aún no la he conseguido, así que vamos a conseguirla, da igual como sea de victorias o de rotas. Conseguir el emote este. Vamos allá, vamos... Con el Caballero Oscuro. Os voy a explicar el por qué. Porque le hace counter a la carta nueva. Y ese es un hecho muy, muy bueno. Para escogerla. Le he dado un poquito más caro que lo que me he quedado yo. Tengo yo la carta nueva. Vale, tengo yo el counter, así que... Vamos con esto y con esto. Voy a tanquear eso. A ver si... No sirve de nada. Tío, ¿por qué se me enciende el móvil y no es nada? ¿Alguien me lo explica? ¿Se terminaron? No pasa nada, hombre. Oye, de algo sirvió, ¿no? Vamos a ir tirando esto. A ver... Debería asegurarme de tirar la torre, ¿no? Debería ser inteligente y asegurarme de tirar la torre. Pero... Confiaba. Confiaba en mi Príncipe Oscuro. Mentira. Cuando dije ese comentario no confiaba en que golpease, sinceramente. Y golpeó dos veces. Así que... Espectacular. Ya lo tengo a golpecito de bola de fuego. Pero no hay que olvidarse el tirarla, ¿eh? No voy a tirar nada más. Vamos a tirar esto aquí. Para tanquear esa lanza a fuegos. Y podamos tratar de tirar la torre. No. Me la entretiene muy bien. Todo. Vamos a ir tirando otra lanza a fuegos. Podría ir bastante chido. Vamos a dividir el ejército de esqueletos. Bien. Debería ir tirando algo. Un Espíritu de Hielo tira la torre, creo yo. Así que yo creo que... Tira la torre. Uno de Elixir. No tengo que gastar cuatro. ¿En YouTube me donaste? ¿Cómo se puede eso? Pero se agradece. Da igual que sea una, que sean cien. Amigo. Yo te lo agradezco en el alma. Sea uno, sea cien, sean cien mil. O a que me la tira. Pero no, yo creo que la triple corona no le da tiempo, ¿no? Ah, vale, vale. Ya he entendido, ya he entendido. Dos. Uno. Vale, 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 vale. Oye, pues me alegro de ser yo el primero, amigo. Muchísimas gracias. Tío, ¿qué me está saltando? Vamos a coger el gigante. El príncipe. No, 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 no. No, 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 no. Que la lío, que la lío. Necesito el mago, ¿eh? No. ¿El mago? Si ya sé lo que tengo abajo. Ya me ha dado... ¿Os estáis dando cuenta que me ha dado el megacaballero, el dragón, la bruja madre? Me salían ahí abajo. Pero no. Mentira. Me salía ahí como una secuencia de cartas. No. Vamos a tirar esto delante. Tiene Meganite, entonces, él. Puede ser que tenga Meganite. Él. Era de carta de elección, puede que tenga Meganite. Bruja madre... ¿Qué más salía? Dragón Infernal. Pero no ha tirado Dragón Infernal, así que no sé. Vamos a intentar... A la estructura no le hace nada, ¿no? En la curandera. Espero. Muchas gracias, Pep. Tendrá Meganite. Vamos a comprobar si tiene Meganite. Es que, ¿por qué me saltó eso? La Valkiria me defiende súper bien, pero con el mago eléctrico igual le tiro torre. Igual... Si, no. Si, no. No. Vamos al arquero mágico. Cualita de fuego muy bien tirada. No voy a ponerle nada. Me iba a poner un bien jugado. Vamos a asegurarnos... Tratar de asegurarnos el tirar torre. Tengo a dos veces de flechas. Tengo a... ¿Esto muere con esto? No lo sé. ¿Me compensa? ¡Uh! Tirando la torre. Y con eso yo creo que sí. Se me ha compensado... Bastante bien, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a tirar esto aquí. Te doné por aquí... Porque en Twitch son más caros. Si tenía dos euros en Twitch, valen como dos... Ah, vale. Oye, lo que te digo. Muchísimas gracias. No es necesario. Vale. Nos llevamos otra partidita. Y... 2500. Vale, 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 vale. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos a llevarnos la carta nueva. Que por algo es la carta nueva. Vamos a llevarnos el... El leñador, venga. La Valkiria. Y... El veneno. Últimamente me gusta más jugar con veneno que con bola de fuego. No sé, me siento como más cómodo. Estoy tirando esto por aquí. Y vamos a tratar de pokear esto. Un poquito. Cantaría una bruja madre in this moment. Vamos a tirar una Valkiria para todo eso. De locos. De locatis. Un veneno aquí. De locatis. Para tratar de acabar con eso. Porque si no, me va a hacer... Paul, vete. No tengo... No tengo el insir. Si no, lo ideal sería meter una máquina... Una excavadora. Bueno, ni bien ni mal. Por ahora, esto... Puede ser bueno esto, eh. Puede estar bastante bien. Puede ser... Bastante bueno. Puede ser bastante bueno. Y aún encima le dañamos todo eso. Buah, de locos. Tiramos torre. Y vamos preparando defensa, eh. Le explota antes de cruzar el puente. Yo creo que no contaba con ello. Es una locura lo que acaba de suceder Contentísimo Esto me ayuda a defender bastante bien Bastante bien, bastante bien Bastante positivo Oye, oye, oye Bastante buena defensa Y esa bola de fuego no sirve para mucho Vamos a tanquear esa Mosquitera Ah, no la tanqueo Qué fucking life Oh, ese último flechazo Te lo podías haber ahorrado, ¿no? Torrecita, torrecita, amiga Amiga, 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 amiga Vamos para allá Le intentamos tirar la torre Intentamos tirar la torre Que tenga que defender Esto, con esto Y con esto Tiramos torre Yo creo que tiro torre igualmente, ¿no? Podemos ir defendiendo esto con esto Bastante bien Leñador Se queda solo una pilla Una niña pilla Qué simpática la pilla Qué muy pilla La pilla Y, oye, bastante, bastante, bastante guay Esto por aquí, esto por acá Vamos a tirar esto Cicla muy rápido este mazo Igual es un mazo Que puede ser bueno para ladder Cicla muy rápido Con leñador tenemos el potenciador ahí De la furia No lo descarto, ¿eh? Copiar para... No lo descarto, ¿eh? Para una de ladder Mira, fantasma real Que no lo tengo al máximo De hecho, me lo voy a copiar, ¿eh? Me lo voy a copiar Registro de actividad Es bastante rápido De aire Sí que es cierto Que solo tengo... No puedo copiármelo ¿Qué hago una más? Luego recordadmelo Y lo trato de copiar De aire Solo tengo la mosquetera Pero igual es tal Voy a escoger otra vez la bandida Vamos a escoger la carta nueva Esto Y tengo que coger Voy muy fastidiado de aire Voy muy fastidiado de aire Pero A ver si me ha dado él algo Con esto puedo defender la horda Cuando cruce el puente Vamos a ir tirando esto Comparte repetición en tu clan Y que ahí puedes copiar Gracias, Pep Si es que sabía que contigo tenía que... Que ir a muerte Dañalo Y mátalo Uy, no lo mato Eh... Tengo que ir con esto, ¿eh? ¡Eh! ¡Tírate! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mijael, compañero! Que el otro día Eh... Vi tu comentario más tarde Que no sé por qué no me saltaba En donde tenía la ventana puesta Como que no se me actualizaban Los comentarios Muchísimas gracias, tío El otro día Cuando lo del Pokémon blanco Tiramos torre Tiramos torre Espectacular, ¿eh? Tirando esto Con esto Y... Al paquete real Ah, pensé que dañaba también a ese Sí Muy mal calculado por mi parte Bueno Golpe ahí Nuestra querida Bandidita Estás, Mijael, tío Eres un crack De cracks Oye, ¿os gusta el nuevo Verlay de Clash Royale? Es más vivo, ¿no? Que el oscuro que tenía De... El otro Yo creo que se va a venir Tengo que... Tirarle esto Se va a venir Aquí Liada Se va a venir aquí Liada Tiramos La bolita de fueguito Y eso le daña Lo suficiente A ambos Perfecto Según condition Tiene el, tío Más que la... La esta Ah, el minero Vamos a tirar otra máquina Tenemos que asegurarnos Porque él en cualquier momento Me puede tirar la torre de la izquierda Y la torre de... De la derecha La tiro ¿Veis? Vale Tiramos Vamos a ir defendiendo esto Vamos a ir defendiendo esto Quedan 10 segunditos Yo creo que... Bastante bien defendido Vamos a ir tirando esto Y... ¿No tiene para minero o qué? ¡Uh, uh, uh! Vale Nos llevamos la partidita Súper bien Yo creo que hemos jugado Bastante, bastante bien Bastante ordenados Y la cuestión sting Yo creo que conseguiré oro suficiente Para... Tal Uf Me voy a llevar la máquina nueva Que por algo es el desafío De la máquina nueva Y me voy a llevar la Valkiria Porque es counter De la máquina nueva De la excavadora Y del... Y del golem Yo no he comprado el pass Creo que hoy lo compraré Pues... Código Wizzac Dale ahí... Dinerito... Apoyo a mi querido amigo Marquito Tú dale ahí, eh Si te lo compras con el código Wizzac Hazme el favor, eh ¡Uh! Veneno A ver La Horda Creo que de primeras No la voy a usar Eh... Creo que me voy a tener que sentir Muy... Acorralado No, tío Código Wizzac Es amigo mío Tengo flechas Tiene... Veis Tiene la princesa Para la Horda Tiene la princesa Para la Horda Sí que es cierto Que me ha dado flechas Me ha dado Bolita de fuego Es un poco Counter Mira Pues igual en este momento Sí que Tiro la Horda Por defender ahí un poco Pero no Vamos a tirar así Creo que puede ser suficiente No lo pienses No lo pienses Hazlo Hazme caso Eh... Ese cohete Que creo que es horrible Efectivamente Es horrible Voy a tirar esto Aquí A ver cómo se las apaña Porque tengo flechas Ya enseguida Ya no Es mejor La valgiria También me gusta La valgiria Para defender el golem Y fíjate Mirza Fíjate qué resultado Hombre Fíjate qué resultado Fíjate qué resultado Amigo Amigo de la voz de Vigo Eh... Deluxe Deluxe Es que Es que Es que de locos Pues con esto Creo que He ganado Unas cuantas partidas De triple corona Y creo que con esto Ya subo todo el pase De batalla Así que puedo Subir todo el pase De batalla La máquina Que es el desafío De la máquina Nos vamos a llevar El terremoto Nos vamos a Los duendecillos Os voy a explicar Yo creo que El espíritu De fuego Se lo va a tirar A la máquina Para defender Entonces tengo Los duendes Para defender El El Gordocho Yo creo que puede ser Un Intercambio Tengo golem Intentemos no tirar El Uy 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 ¿Veis? ¿Veis que liada? Ahora sí que es una liada Ah, bien Lanzafuegos Te quiero Lanzafuegos Te quiero Amiguita Lanzafuegos ¿Cómo te quiero? ¿Cómo le quiero? Yo la lanzafuegos En estos momentos Ay, es terremoto No es veneno Tío Qué rabia Me acaba de dar No tener veneno Acaba de dar Mucha rabia No tener veneno Te golpeé torre Y trato de distraer Con esto Pero una pregunta Las estrellas en YouTube ¿Cómo las consigues? ¿Se pueden conseguir Sin comprar? Duda Duda real, ¿eh? Se compran Eso decía yo Tío Qué pitido Me acaba de saltar Me acaba de saltar Un pitido En los cascos Que no sé Por qué Eso distrae muy bien Defiende muy bien Y Estamos ahí ¿Qué tal Gabriel Compañero? Tenemos esto ¿Va a tirar el espíritu? ¿Va a tirar el espíritu? ¿O no va a tirar el espíritu? Vamos a ver si Puedo con esto Me costó Un euro en las noventa Ah, vale, vale, vale Fua, fua, fua Que se la tiro ¡Ay, mamá! Tengo otra vez Tengo otra vez Tengo otra vez Tengo el terremoto La tiro, ¿no? La tiro La tiro La tiro La tiro, 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 la tiro. Y él no me la tira, él no me la tira, le estamos ahí peleando bien, no me la tira. Así que nos vamos a llevar esta partidita por doble coronita sin necesidad de utilizar el golem, más que el golem de tal. Y triple, 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 triple coronita. Ya sé Gabriel que siempre pasa igual que allí es muy temprano o muy tarde como Dios vea. Y oye, 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 nos llevamos el este. Muy contento, tenemos ahí bien. Facebook va más adelante que Twitch, normalmente es al revés. Vale, 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 chavalotes, pues hasta aquí el desafío lograete de la excavadora. Súper, súper bien. Hemos al final acumulado un buen registro, creo yo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis partiditas seguidas para conseguir el emoticono. Y llevarnos el desafío, así que muchísimas gracias por estar aquí.